hola como están sean todos muy bienvenidos para realizar esta pollera doble campana plato con cadenilla vamos a empezar trabajando con los moldes base de una pollera yo aquí tengo el molde base de una cliente y a este molde yo ya lo tengo recontra medido yo sé que no le tengo que hacer ninguna corrección condición fundamental para poder realizar este trabajo tengo que tener el molde base ya medido porque a la cadenilla la vamos a hacer en una sola pieza y ahí no tenemos un margen de error tengo el molde delantero y el molde de la espalda como yo estos moldes lo tengo super medido no quiero modificarlos en lo más mínimo voy a trabajar copiando la altura de la cadera que yo necesito trabajar si voy a hacer una caderilla de 10 centímetros mido los 10 centímetros que voy a necesitar y desde esa medida voy a calcar por completo el molde que necesito tengo marcado la parte de la espalda y ahora voy a marcar el delantero siguiendo los mismos pasos y 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 lo vamos a recuperar cuando unamos los costados entonces voy a cortar solamente un extremo de la pinza sin cortarlo por completo dejando apenitas un pequeño hilito y 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 lo voy a rellenar con un pedacito por debajo esto no tiene que ir encimado esto tiene que estar bien justito por eso la importancia de que sea un molde que yo ya lo tenga medido y que no le tenga que hacer ninguna corrección voy a asegurar los bordes para poder manipularlo tranquilamente y de esta forma ya me queda la caderilla y con esa forma y toda unificada acá voy a colocar que de este lado va el cierre de este lado voy a colocar que lo tengo que cortar doble porque en este borde iría el doble de la tela y yo cortaría de esta forma que que tenga esta forma es por eso en la aclaración de que aquí voy a cortar con la tela doble y de este lado va a la posición del cierre bien ahora en escala vamos a cortar una pollera campana plato y una pollera doble plato para incorporarle a esta caderilla trabajo a escala porque trabaja con tantas dimensiones de tela en la cámara ahora no se puede apreciar de manera correcta entonces lo voy a hacer de forma a escala esta es la tela doble que yo tengo si estamos trabajando con una tela estaríamos trabajando con 75 centímetros que por lo general es el ancho que traen todas las telas dobladas es decir traen unos 50 en total nosotros estaríamos trabajando con 75 centímetros trabajando a la mitad para cortar una pollera campana plato lo que voy a hacer es doblarlo de esta forma y lo que tengo que hacer ahora es empezar a medir el contorno de toda la circunferencia que supongamos sería un largo de 75 centímetros voy a medir colocando el extremo de 1 centímetro en este vértice como ven lo he doblado entonces aquí va a salir una sola pieza completa una campana plato y voy a marcar esta medida en toda la circunferencia siempre teniendo la precaución de que mi centímetro esté en el vértice de la unión de la tela trabajar esto con medidas reales es bastante complejo así que es muy importante que busquemos un lugar donde podamos extender la tela en su totalidad si tenemos una mesa grande está buenísimo si no tenemos una mesa grande podríamos limpiar perfectamente el piso y cortarla en el piso esto lo tengo que sostener bien con pesas con alfileres con lo que ustedes quieran y voy a cortar con mucho cuidado mi pues mi pollera campana plato esto es mi pollera campana plato cuál es la particularidad de la pollera campana plato que cuando la persona lo usa que cuando la persona lo usa extendiendo su mano de lado a lado puede extender la pollera en su totalidad sin que se se müssen suan cualquier manera el piso de la oportunidad y se llama una mesa corte y seca que se hace el piso de la pieza que se hace el piso de la inversión de la misma pieza y se hace la cartera en su tamaño yo lo tengo que hacer doble plato tengo que cortar exactamente nuevamente la misma pollera Acá entonces estoy teniendo dos polleras campana plato que cuando las uno se van a transformar en una pollera doble plato. ¿Cuál es la particularidad de la pollera doble plato? Es que cuando la persona la usa puede algar la pollera, levantar los brazos sobre su cabeza con la pollera y no se levanta del ruedo. Es decir, una pollera doble plato hace todo este recorrido con la pollera de la misma forma en ambos lados. Esto es campana plato. Levanto los brazos de la persona hasta la altura de la cintura y no se levanta del ruedo. El doble plato se mantiene el ruedo en su posición, la pollera hace su recorrido y puedo levantar la pollera por encima de mi cabeza como lo muestra la imagen. Ahora, ¿cómo voy a hacer para cortar el contorno de la cintura? Que no vendría a ser en realidad el contorno de la cintura, sino el contorno que me queda en la caderilla. Esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a medir esta con este contorno que tengo acá. Si quiero que tenga frunces, lo voy a cortar exactamente igual. Esto tiene 46 centímetros, tiene 92 centímetros en total. Si se trata de la pollera, si voy a hacer la pollera campana plato, a esta medida la voy a dividir en cuatro. Y esa medida es la que voy a darle el contorno a la circunferencia. Si yo voy a ir aplicando en la pollera y le voy a hacer unos pequeños plieguesitos, o un pequeño fruncido, lo corto exactamente igual. Si yo no quiero que esto tenga ni frunces, ni embebido, ni plieguesitos, ni nada, a esta medida de 92 centímetros que me da este contorno, le voy a restar el 20%, que en este caso serían 18 centímetros con 4 milímetros. Me voy a quedar en 18 centímetros. Entonces, de 92 centímetros que tengo acá el contorno, me voy a quedar en 74 centímetros. Dice, pero esa diferencia es mucha. Pero recuerden que estamos cortando al 10. Es por eso que a veces, cuando nosotros cortamos la medida exacta de la caderilla o de la cintura, de nuevo nos queda sobrando y dice, pero si yo corté lo justo, si yo corté bien. Bueno, es eso, estamos cortando al 10 y entonces esto tiende como a estirarse un poquito. Si tienen alguna duda, corten el 15% y vayan viendo. Entonces, si van necesitando, lo cortan un poquito más. Si fuera, como les explicaba, campana plato, esto lo voy a dividir en cuatro. Voy a tomar la medida nuevamente y voy a cortar la circunferencia en la parte de la cintura. Ahora, si yo a esto lo tengo que hacer doble campana plato, esa medida la tengo que dividir entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque acá tengo 1, 2, 3 y 4 dobles y de este otro lado tengo 1, 2, 3 y 4 dobles. Entonces, voy a dividir la medida del contorno de la caderilla en 8 y lo voy a cortar. Y eso, ¿cómo lo voy a unir? Voy a unir de esta forma una vez que tengo marcada el contorno de mi cintura. De un lado, que sea al hilo de la tela, importante que sea el hilo de la tela, de un solo lado voy a abrirlo de esta forma. Todo por completo. Siempre el hilo, no al través con el hilo. Lo tengo cortado. Y voy a unir esta parte de aquí con esta parte de aquí. Estas costuras, estas costuras van a ir al costado de la pollera. ¿Ven? Y en la parte de atrás, donde tengo que colocar el cierre, pudiera tranquilamente ponerlo sobre la costura del costado, pero si en la parte de atrás tengo que poner el cierre, porque acá me indica que lleva el cierre, generalmente las polleras llevan el cierre en la parte de atrás. Lo que voy a hacer en una sola de las polleras es... Voy a medir hasta dónde va a llegar el cierre. Pongamos 18 centímetros. Tengo 10 de caderilla, es decir, acá necesito 8 centímetros. Y voy a simular una costura que me va a llegar desde donde tengo que ubicar el cierre y lo voy a perder en la nada. Esto en medida real serían aproximadamente 2 centímetros, es decir, abierto aproximadamente 4 centímetros en total. Y desde aquí hasta la nada voy a hacer un pequeño pespunte que luego muy sutilmente voy a abrir de esta forma. No el total, sino un pedacito para poder abrir y colocar el cierre. Entonces, me quedan las costuras a los costados y el cierre con su abertura en la parte de atrás. Y esto es una pollera doble campana plato. Si el contenido de este canal te gusta y te es útil, puedes suscribirte, compartir el video, darme un me gusta y apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video. En la cajita de información les dejo un bio link donde cada enlace los lleva a mis redes sociales por si desea seguirme. Gracias, nos vemos en el próximo video.